Hola que tal es el Nero de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck nobles Este parece ser uno de los mejores decks de la nueva caja De hecho creo que es el mejor deck de la nueva caja Pero bueno ya lo veremos en unos cuantos días A ver si si es cierto que es el mejor deck de la caja o no Pero bueno, les voy a mostrar lo que considero que es esencial para este deck Y bueno mi forma de construirlo también Si se fijaran, aún no lo tengo completo por el hecho de que voy a poner cartas extras Pero creo que esta es la forma esencial de armarlo 3 de los Medraut que te permiten sacar un monstruo cuando tiene una carta de equipo Y 3 Tristanes, aunque de este momento en adelante lo voy a empezar a decir Tristan Porque está ahorita Tristan así que vamos a hacerle referencia a Tristan Entonces esta será Tristan Bueno entonces 3 Tristanes La verdad es que la carta más esencial de este deck es Tristan Pero Medraut sirve para poder sacarlo rápidamente Entonces básicamente es un buscador del Tristan Y bueno, yo puse equilibrio por el hecho de que siento que esto le da una mayor consistencia al deck Debido a que básicamente lo que quieres es sacar o a este o a este Entonces ya al tener 6 monstruos y la habilidad de equilibrio te asegura tener un monstruo en la mano Si o si vas a tener un monstruo en la mano Entonces prácticamente seguro que vas a sacar a un Tristan casi en turno 1 Y bueno, las demás cartas son las cartas de equipo No pongo 3 copias de ninguna de las cartas por el hecho de que siento que se traba Ya que no puedes tener más de una copia de alguna de las armas nobles en el campo a la vez Entonces con 2 copias de cada una es más que suficiente Yo por eso también puse una copia de Calibur De hecho es la que menos se necesita el Calibur Pero yo la puse simplemente para hacer diferencia y tener más cartas de armas nobles Entonces ustedes de hecho podrían aumentar una de estas O si quieren la carta más importante es armas nobles del destino Ya que te permite no ser destruido una vez por turno a uno de tus monstruos Y bueno, esta también es una de las cartas más importantes Ya que es un buscador de las armas Y también es una carta de juego rápido Entonces la puedes jugar en el turno a uno de los oponentes Haciendo capaz que Tristan pueda destruir una carta en el turno a uno de los oponentes Entonces es muy bueno Y bueno, también esta carta recuerden que destruyeron una carta boca abajo Por cada turno sacrificando 500 puntos de ataque del monstruo equipado Y también tenemos las cartas de ciclón doble Estas van muy bien Ya que las cartas pueden ser destruidas y luego regresan Entonces son muy muy buenas Yo aquí voy a poner de hecho para rellenar Puedes poner las cartas que tú quieras Yo la verdad recomiendo también poner controladores Ya que es muy bueno en caso de que tu monstruo se atore o algo así O que se haga muy débil debido a la espada Las puedes sacrificar, controlar al monstruo del otro oponente Y luego la carta de equipo regresa Vuelves a usar los efectos y bla 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 Bueno, es por muchas razones que controladores son muy buenos Y aquí yo la última carta que pondría sería un agujero de trampa traicionero Ya que como verán tengo puras cartas de magia Entonces un agujero de traicionero no se va a trabar Ya que en cualquier momento lo puedo usar Y también te ayuda para si te toca contra un deck sida Y te toca una pared de disrupción que a mí me tocó de hecho Entonces puedes destruir a tus propios monstruos Y así ya después poner otro monstruo Y poder hacer más combos Entonces va muy bien Pero como esta cuenta no tiene agujero de trampa traicionero Lo que haré será poner otro ciclón doble No recomiendo tanto tener 3 Ya lo he probado con 3 Y una vez me salieron 2 en primera mano Entonces esa es la única razón por la no poner 3 Pero bueno, de todas maneras es buena carta Entonces vamos a poner 3 Antes que nada quería agradecer a John Por haberme prestado su cuenta Muchísimas gracias John Te debo una Y bueno, ahora sí Primero voy a mostrar 3 repeticiones Van a ser muy rápidas Y luego ya vamos a ir a los duelos en vivo El primero es este No recuerdo contar quién es Pero bueno, ahorita lo vamos a ver Y de lo que estaba pensando en ese momento Ya sé que no es lo mismo que en vivo Pero de todas maneras ahorita vamos a hacer juegos en vivo Simplemente es porque esto lo podemos ver súper rápido Yo creo que en menos de 1 o 2 minutos Ya estamos viendo esos 3 duelos Ah sí, aquí me tocó contra un este ¿Cómo se llaman? Spellbooks De 30 cartas O sea, spellbooks con el pasto Yo empiezo Pongo estas 2 simplemente para Porque ya tengo gloria Entonces puedo sacar la que yo quiera Dije en el momento que saca al niño Yo activaré mi gloria Y lo destruiré Ya que así no puede activar su carta de destierro Perfecto, lo saco Puse esta simplemente Porque ya tengo una gloria en la mano Entonces dije no, pues no necesito más Pero aquí no había visto que había sacado una de estas Entonces Aquí dije, chino, voy a usar la otra Pero bueno, ni modo Tenía el controlador Perfecto Yo de una vez uso mi gloria Vamos a destruirle a su monstruo Él usa esa Pero ya no tiene cartas Spellbooks en el cementerio Entonces más puede activar la primera Regresa su mano Y listo Aquí yo pensaba que había regresado otra de las ¿Cómo se llama? Las que destierran Pero al parecer no No fue así Porque si no Aquí es donde Él estaría usando La carta que destierra precisamente Y no, simplemente la carta atacó Y pues yo no puedo ser destruido Gracias a gloria Y listo Simplemente esto Me aumenta Yo destruyo Pau GG Fácilmente De todas maneras Con esta tenía mil extra Podría sobrepasar al monstruo Entonces ya no había tanto problema Vamos a ver la siguiente Esta es con Héroes del destino De hecho Creo que este deck Le pega muy fuerte A los héroes del destino Especialmente si tienes La carta de juego rápido Vamos a ver Perfecto Empiezo con Él no hizo nada En su primer turno Empiezo con Tristan La carta boca abajo Y un ciclón Por si las dudas Él ya empieza con su Polemicización También tiene a Malicious Entonces puede sacarlo también Saca de una vez Porque ya con eso Me hubiera ganado Pero yo tengo gloria Saco esta para que no me destruya Destruye a su monstruo Pero él tiene Por supuesto Cambio de máscara en la mano Entonces lo quita Mi target se fue Pero él me ataca De todas maneras No puedo ser destruido Entonces Simplemente Otra carta de equipo Destruyo Destruyo a su Anki Y GG Fuera Así de fácil Así de fácil Se destruye Eso es lo bueno De este deck Que puede destruir Cartas boca arriba Con Tristan Y cartas boca abajo Con la carta de equipo Y lo bueno Es que tiene Buscadores también Entonces Es lo que hace Muy fuerte este deck Lo hace demasiado fuerte Vamos a ver Aquí no me cojo Aquí me tocó Librium Guardia bendita Empiezo Empiezo con el combo De una vez Tenía dos Así que dije De una vez voy a usar una Saco a este Ese es un buen combo Saco a Tristan Se destruye mi carta Y como Tristan Es el más importante Lo equipo con él El efecto de Tristan Se activa Destruye a Tristan Pero esta carta Me salva Entonces no hay problema Pongo la otra boca abajo Por si les dudas Convoca a la princesa Saca Una herencia amazonas Con eso ya sé Que esta es una carta De trampa De las amazonas Se lo pone Ahora sí Ya una vez que ya pasa Su battle phase Yo equipo otra carta La carta que destruyo Boca abajo Y le destruyo A la amazonas Ojo Yo aquí obviamente Como ya sé que esta es la carta de trampa Yo lo que voy a hacer Es de tratar de destruir Esta otra ¿Por qué? Porque esta Si activa la carta Que esta boca abajo Entonces ya no podría destruirla Al menos que me sacara Otra armas nobles Es la única forma Que destruiría esta carta Pero como no saqué otra Pues lo que hice fue Destruir la otra Simplemente Entonces ataco con este Precisamente activa la carta Convoca a un monstruo Y yo Sacrifico A mi Tristan Nada más activo esta Para por si las dudas Ataco Y ¡Pum! ¡Gloria! Saco mi carta que me aumenta a mil ¡Dumacia! ¡Pau! Listo Y una vez Así de fácil Le ganamos a unas amazonas Pero bueno Ahora sí Por eso también dije que Es importante el controlador Porque también te puede salvar De muchas cosas Entonces ahora sí Vámonos a los duelos en vivo Bueno Llevamos 9 minutos de hecho Las repeticiones son muy rápidas Así que Bueno ahora sí Los duelos en vivo Vamos a ver que tal nos va Un bounce ¿Será spellbux otra vez? Las primero Con este deck prefiero ir segundo Porque pues sí Para empezar a hacer tus combos Empezar a destruir y todo Perfecto Empezamos ya con Ah tiene que reiniciar Vamos a ver que tiene Empezamos con Medroad Podemos hacer el combo Y una buena vez Vamos a hacer esto Podemos hacer Vamos a hacer este Para conservar la otra Y activamos el efecto Digo lo único malo De estas dos cartas Es que la aumenta Entonces Ya el efecto de ¿Cómo se llama? Ups Hubiera Hubiera activado El efecto de esta Pero bueno Ahorita la podemos Volver a activar Se la vuelve aquí Para esta El efecto de esta De que no puedes Atacar a otros monstruos Pues ya no sirve Entonces más nada Se puede activar una vez Por turno Entonces no hay problema Y colocamos esta carta Boca abajo Precisamente Para poder equipar A Dristan En caso de emergencia Igual no de reinicio Así que no sabemos Que es lo que tiene Uhhh Silvanos ¿Eh? Ouch Bueno Voy a ponerle que así Por si las dudas Ojasil Precisamente No hay problema Ya que tenemos Precisamente La carta Y podemos hacer Que no se nos destruya Ah Nos va a destruir a ese Que extraño Pues bueno Ok Se destruye Armas nobles Eh Regresa Boom Destruimos a su Ojasil Eh No se porque hizo eso Debe haber destruido a Tristan Pero bueno Muy bien para mi Muy bien para mi Perfecto Lástima que nada más Puedes tener Una de cada De cada carta Eh Aquí te le puedo hacer Tres mil Trescientos de daño Uy No se que hacer Mejor lo voy a guardar todo Voy a guardar todo Por si las dudas Podría ahorita poner esta Y ya Pues ya no se me destruiría Entonces de hecho Si debe haber hecho eso Debe haber hecho eso Pero bueno No importa Tengo esta carta En caso de que saque a un Silvano E intente destruirlo De todas maneras Tengo Eh Puedo activar esta Y ya puedo sacar Una gloria Digo Un destino Perdón Uff Perfecto Eh Vamos Espero sacar otro monstruo Bien Otro Tristan Hmm Aquí lo único malo Es que si saco La carta Lo que puedo hacer Es esto Convocar a este Luego Ah de hecho Se me ha estado olvidando A subirme mis puntos de vida Luego Eh Activar esta Elegimos a cualquier Tristan La verdad es que No hay problema Y sacamos Esta carta Hmm ¿Sabes qué? No Porque si me va a destruir Bueno no importa Vamos a ponerla Y destruimos una carta Destruimos al nuevo Tristan Pum Activamos el efecto Destruimos su carta boca abajo Pau Y ahora si 1800 de ataque De todas maneras Por si las moscas Vamos a poner esta carta Simplemente para que no nos pueda destruir Nevermind Ja ja El solito Se rindió Pero bueno Ese es el poder De los De los nobles Digo ahí si Tuve un poco de problema Porque si no hubiera sacado Otro monstruo No hubiera podido destruir nada Eh Hubiera tenido que destruir Mi propia arma Y no regresarla Era Era lo único que podía hacer Destruir mi propia arma noble La de 500 puntos de vida Y Pues ya No regresarla Simplemente Eso era lo único que podía hacer Pero vamos a ver Otro duelo Veamos que tal nos va Digo Este deck La verdad es que le da Con todos los silvanos O sea Este deck es el counter De los silvanos Así como vieron Uy Shizu eh A ver que nos toca A ver que es Equilibrio Como dije Equilibrio Me garantiza tener Un monstruo en la mano Si o si Perfecto No empiezo yo Ya tengo Lo malo es que saque La misma Entonces Eso es un poco malo Pero tengo Ciclón doble Así que Perfecto Vamos a ver Vamos a ver que hace Ojo Recuerden que el efecto De Tristan También nada más Es una vez por turno Uy Uy Podría No sé que es Su carta boca abajo Podría destruir Mi propia carta Pero No me voy a jugar a la segura Y no voy a destruir su carta Quien sabe que Diablo sea Vamos a hacer esto Ok Parece que no es activable No es activable Eso me da miedo Me da miedo que sea una pared Vamos a destruirse la de una vez Destruyamos la de una vez Se regresa Ay no es nada No es nada Me imaginé por una Una parte de mi decía No va a hacer nada Vamos a ver Bueno vamos a activar el efecto Vamos a traer a otro Tristan Se destruye nuestra carta Y pues ni modo Podría Equivarlo de una vez Pero mejor lo guardamos Vamos a guardarlo Por si las dudas Por si las dudas Vamos a dejarlo así Digo debería equipárselo A mi Dristan Y el efecto de Dristan Se destruirá a sí mismo Pero de todas maneras Con la carta No hay problema Vamos a ver que tiene Uy Bendición de ladita Vamos a ver Ok Y a Ten Y a Ten-Venten Combo El combito Supongo que va a sacar A una Este ¿Cómo se llama? La Kini Bikini Ok ok Si debía haber jugado Conservativamente Pero de todas maneras Me hubiera activado La carta Y pues de todas maneras Me hubiera quedado Con una Una sola Armas nobles En el campo ¿Por qué? Porque me iba a regresar A mi cartita Pero bueno Saca su querubín Saca su ritual absoluto Querubín Saca al Kini Bikini Supongo Espera No uso El ritual normal Verdad No uso El ladita Ok Perfecto Nada más puede destruirme Uno Si sacrifica Esta Va a tener Tres mil Ok No sacrifico A esa Muy bien A Kini Bikini Ya no le queda Una carta Digo Una carta En la mano Así que no puedo Hacer mucho El efecto Yo diría Que Podría sacar A otro Tristan Pero De todas maneras Se van a destruir Los dos Así que Mejor Aguantar Un rato Ya que con esto No me va a quitar Mil puntos De vida Porque como Tiene ataque Penetrable Pues De todas maneras 800 No me iba a servir De mucho Me iba a ser 1900 En lugar de 1000 Así que Que nos haga Mil puntos De daño Muy bien Entonces Tenemos A otro Tristan Que nos Permitirá Destruir A su Dakini Bikini Perfecto Tristan Con Esta Carta Le destruimos A Dakini Bikini Recuerden El efecto De Tristan Nada más Se puede usar Una vez Si una carta Mágica De equipo De armas O desequipada Esta carta Selecciona Una carta Boca arriba En el campo De destruir Ese objetivo Solo puedes Usar Este efecto Una vez Por turno Entonces No vamos A equipar La carta Simplemente Vamos a Esperar Tenemos que Esperar Si o si Ya que No podemos Hacer Absolutamente Nada Contra Ese Monstro Puede Si también La carta De trampa Hubiera Estado Muy bien Pero bueno Aquí también Un ciclón Me serviría Muchísimo Perfecto Ya Prácticamente Uy Puedo sacar La La única La única Carta que le puede Salvar Es un Kuribu Así que Vamos a hacer Esto Ya que No necesito Esa carta De equipo Así que Vamos a hacer Esta Vamos a activar Esta Le ponemos Vamos a sacar Vamos a sacar Mejor El Excalibur Ya que Aumenta Exactamente 500 Tristan Se activa Destruimos A su Monstruo Pao Nos aumentamos 500 puntos De vida Y GG Pero si Llevamos 19 minutos Vamos a hacer Otro de lo más Nada más Para que vean El poder De De hecho Siento que ya Es un poco Largo Yo creo que Lo voy a poner En modo rápido Los siguientes Duelos Así que De una vez Me despido Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden Darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como Compartir este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que a algunos Amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Bye Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!